¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de una novela de la que tenía muchas ganas de hablar y recomendar sabiendo que es accesible a una parte de los lectores que me veis. Y es que han vuelto a publicar en algún lugar del tiempo o en algún rincón del tiempo, como han traducido Hermida Editores, de Richard Matheson. Estoy muy contenta. Recuerdo perfectamente el día en el que Fátima de Arsenic85 me escribió por Instagram para darme la noticia de que iban a volver a reeditar en algún lugar del tiempo. De verdad, o sea, qué ilusión me hizo. Llevaba años pidiendo esta reedición. Cada vez que hablaba de la novela, rezaba, pedía a todas las editoriales. Lógicamente nadie me escuchó, o sea, es una novela que han reeditado porque es necesaria reeditar y es una de las novelas más importantes del autor, ¿no? Pero, bueno, me sentí muy feliz, muy ilusionada. Además que, pues sabía que hay mucha gente de las que me seguís que cuando hablaba de esta novela queríais leerla, pero era un poco imposible encontrarla. Entonces, a raíz de la nueva publicación que la reeditaron en enero, pues comenté para hacer una lectura conjunta y hemos elegido Abril para leerla. Hemos estado leyendo la novela en abril y por eso os traigo hoy una pequeña reseña hablando sobre la novela. Para mí es la tercera relectura ya y, bueno, pues quería hablaros de mis impresiones con esta tercera lectura y demás. En algún lugar del tiempo es la novela favorita de las que escribió el autor, dicho por el propio autor, y es la única novela que releyó de las que había escrito, ¿vale? Esta novela empezó a escribirla en 1971 y tardó cuatro años en terminarla. Tiene varias referencias o inspiraciones a la hora de crear esta historia y os voy a hablar de ellas. La primera es una película de 1945 que se llama Portrait of Jenny, que no he tenido la oportunidad de ver, pero tengo muchas ganas de ver. Yo creo que se basó ahí para la historia de amor de la novela y también en las novelas de viajes en el tiempo de Jack Finney, sobre todo en una que se llama Ahora y siempre, que escribió el autor en 1970. Jack Finney es más conocido por escribir La invasión de los ladrones de cuerpos y también agarró ideas de uno de sus guiones que escribió para la dimensión desconocida que se llama En la euforia del momento. Como os podéis imaginar, esta historia es una historia de viajes en el tiempo y de amor. De amor, de romance que no romántica, ¿vale? Y diréis, bueno, vale, viajes en el tiempo, amor, hay 500.000 novelas sobre este estilo, sobre este tema, o sea, hay novelas de viajes en el tiempo y amor a patadas. Seguramente sea uno de los recursos más utilizados a la hora de escribir historias románticas con toques de fantasía, ciencia ficción, ¿no? No tengo los datos exactos porque, claro, yo os estoy hablando de las que están traducidas hasta ahora y de lo que yo conozco y no voy a decir que es la primera, pero sí que es una de las primeras historias sobre esta temática. Fijaos que fue escrita en 1971, no he encontrado ninguna referencia anterior de historias de ciencia ficción, de viajes en el tiempo y de amor. Y otra de las peculiaridades que tiene es el tipo de viaje en el tiempo que se hace en esta novela, ya que es un viaje más físico y mental sin utilizar ningún tipo de artilugio, ni máquina, ni portal, ni absolutamente nada. Es un viaje en el tiempo hecho simplemente mediante hipnosis del sujeto. Por todo esto creo que es un referente dentro de la ciencia ficción y también dentro de los viajes en el tiempo mezclado con historia de amor porque creo que esta historia ha creado, ha inspirado a muchas otras a lo largo de los años. Por ejemplo, ha inspirado al secreto del orfebre de Elia Barceló. Yo esto no lo sé porque lo haya escuchado en ninguna entrevista ni nada de la autora, pero leí El secreto del orfebre hace unos años y claramente es una total inspiración a En algún lugar del tiempo de Richard Matheson. Esta historia además tiene una adaptación que se hizo en 1980 que para mí es una maravilla y es como un complemento a la novela. El guión es de Richard Matheson también y hizo varios cambios importantes de la novela a la adaptación. Creo que fueron cambios necesarios para llevarla al cine y que se pudiese entender un poco más. ¿Por qué? Porque la novela de En algún lugar del tiempo está escrita en primera persona y son más bien las grabaciones y manuscritos diarios del protagonista. Entonces la historia comienza con una pequeña introducción del hermano del protagonista contándonos que lo que vamos a leer a continuación es una transcripción de sus grabaciones y escritos de los últimos momentos de su vida. Entonces lo que nos vamos a encontrar en las primeras páginas de la historia es una transcripción de las grabaciones del autor en una grabadora. El personaje ha descubierto que tiene una enfermedad terminal y decide hacer un viaje, coge sus pertenencias, su coche y se va de road trip por una zona de Estados Unidos. Entonces pues va grabando con la grabadora y después ya escribiendo sus pensamientos y el viaje que está haciendo. Por esta parte era un poco difícil adaptarlo a la pantalla, entonces pues Richard Matheson optó por otras opciones. Una, la más importante y es que en la película el protagonista no tiene ninguna enfermedad terminal. Y esto es un punto primordial para leer la novela y darle otras lecturas a la historia. Porque si tú lees esta historia en una primera lectura, pues lo que te vas a encontrar es una historia de viajes en el tiempo y amor. Una persona que se enamora de otra, que se enamora de una fotografía, se obsesiona por una persona que es de otra época, del pasado y consigue viajar a ese momento para conocerla. Pero hay otras lecturas detrás de esta historia y lo más importante es lo que ocurre en la novela, no tanto en la película. En la película sí que se puede ver como una historia de romance y ya está. Pero en la novela hay mucho más detrás y sobre todo por lo que os digo de que el protagonista pues tiene un cáncer terminal. Es además un aneurisma se dice, perdón, o sea un cáncer del cerebro. Entonces claro, aquí ya entra todo el tema de su gestión y de que nosotros como lectores creamos lo que el protagonista nos está contando o pensemos que pues son parte de sus delirios y de sus últimos momentos de vida. De hecho la historia acaba bastante ambigua, acaba también con un escrito del hermano del protagonista. Entonces es una historia que me gusta por eso, porque tiene estas dos lecturas. Puedes leerla como una historia de viajes en el tiempo y amor o como una historia de último viaje para encontrar el sentido de la vida, la trascendencia del ser humano y pues tener lecturas más metafísicas. Podemos decir que esta búsqueda de este amor tan idílico, además en una persona que pues sabe que va a morir muy joven, que nunca ha encontrado el amor en toda su vida, es casi como un último empuje a querer encontrar un último sentido antes de morir. Entonces se hace todo este proceso de viaje para sentirse pleno por haber encontrado el sentido de su existencia antes de su muerte. Creo que esta reseña es bastante específica, no sé si tanto spoiler porque realmente lo que importa es el viaje y como cada lector sienta el libro y las sensaciones que le hagan. ¿Por qué digo esto? Porque yo he leído esta novela tres veces y tengo que deciros que he tenido tres sensaciones totalmente diferentes en cada momento de leer la historia. La primera vez que leí esta novela yo solo me quedé en la parte del viaje en el tiempo y el amor. Seguramente fuese una persona bastante ingenua en ese momento, bastante primeriza en muchos sentidos, ya que leí la novela pues no sé si tendría 18 años o así, entonces eso fue lo que más me tocó. Y bueno, yo creo que fue una de las primeras historias que me dieron esta obsesión por los viajes en el tiempo. Entonces lo que más saqué de la historia fue todo este tema más romantizado del viaje y de la historia de los protagonistas. En mi segunda lectura recuerdo que cayó en una época más oscura de mi vida, con bastantes dudas existenciales hacia dónde iba y bueno, pues otro tipo de planteamientos. Entonces mi segunda lectura fue totalmente opuesta, o sea yo solo veía entre líneas lo que el protagonista estaba viviendo. Hay muchos momentos en los que habla de que tiene mareos, vómitos, dolor de cabeza, todos estos síntomas que le da su enfermedad y bueno, pues yo veía todo esto detrás, todos esos pensamientos que tenía entre pensamiento y pensamiento de amor por esta persona, ¿no? Todo eso que había detrás y todas estas dudas existenciales del personaje. Y con eso me quedé. Entonces mi segunda lectura fue muchísimo menos romántica y en esta tercera creo que he podido como unir estas dos partes y ha sido un disfrute total leerla porque de verdad he podido tanto vivir la historia de amor, aunque es verdad que en momentos yo digo me resulta un poco empalagosa en este momento de mi vida, pero muy disfrutable a pesar de tener en cuenta esta empalagosidad y por otro pues todo este tema más metafísico y de sentido de la vida y demás que fue la primera vez que Richard Matheson lo tocó en una novela pero después lo podemos encontrar en Más allá de los sueños o otros reinos e incluso en novelas posteriores que escribió el autor de No Ficción pues sobre temas del Más allá y demás. Él era bastante esotérico y fantasmal, le gustaban las movidas de fantasmas. Bueno, hablando un poco más sobre la adaptación al cine, fue una película que se estrenó en 1980 que no tuvo muy buena acogida, de hecho se estrenó directamente a VHS en ese momento, ni siquiera se estrenó en cines, pero a lo largo de los años se ha convertido en una película de culto hasta que ha llegado el punto que se ha creado un club de fans de la película y una vez al año para conmemorar la historia pues este grupo se reúne en el hotel donde ocurre la película y donde se grabó, se reúnen para hacer una convención de fans y entonces todos se visten de época y todo eso. O sea, maravilla, me encantaría algún día ir allí, o sea, sería súper feliz. Y bueno, tiene una banda sonora increíble que se te ponen los pelos de punta, una fotografía preciosa, muy onírica. A mí me encanta, yo sé que es una historia en parte bastante ñoña, pero la verdad es que me hace muy feliz, es un lugar feliz y me encanta cada vez que leo la novela, después ver la película y estar triste un rato, porque la verdad es que te pone triste. Bueno, a pesar de este cambio primordial en la historia, en la adaptación de que el personaje no tiene una enfermedad terminal, pues hay muchos otros cambios. Son más cambios, pues, de que algún personaje se crea para la película, algún otro deja de existir para la película porque no tiene tanta importancia en la trama, algunas escenas que se modifican, pero en general, dado que el propio Richard Mateson fue el que hizo la adaptación al cine, en el guión para la película es bastante fiel y ya te digo que las cosas que son diferentes como que se complementan unas a otras. Por ejemplo, en la película aparece un reloj que en el libro no aparece, pero es verdad que visualmente para la adaptación es muy bonito. Y bueno, hasta aquí la reseña. Espero que os haya gustado. He intentado hacerla de una manera en la que, pues, no hable mucho de la trama, aunque sí que trate aspectos y temas de los que se hablan en la novela. Pero creo que he sido bastante ambigua y que es una historia que se disfruta muchísimo y que espero que, si habéis participado en la LC, os haya gustado. Y si no, pues que con este vídeo os entre en ganas de leer la novela. Y nada, contadme todas vuestras impresiones si os ha gustado, si no, las cosas bonitas, las cosas no están bonitas, todo. Me gustaría saber vuestra opinión porque es verdad que yo he estado fangirleando muchos años con esta historia y siento que a lo mejor la gente que la lea ahora vaya con el hype muy subido y que diga, pues, no es para tanto, puede ser. Ya sabéis que aquí los gustos son muy subjetivos y que es algo totalmente personal y es una novela que a mí en lo personal pues me ha tocado mucho a lo largo de los años y entiendo que no a todo el mundo le vaya a gustar. Así que contadme vuestras impresiones y nada, si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta, suscribiros si no estáis todavía suscritos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!